que tal amigas y amigos de Living Tanuato muy buenas tardes espero que estén pasando un bonito fin de semana un agradable sábado en compañía de sus seres queridos y pues hoy como ya pudieron ver en el título de esta transmisión vamos a hacer una pequeña visita aquí al Santuario del Santo Cristo Milagroso ya tenía días queriendo hacer esa transmisión en vivo esta visita ya que varios de ustedes, varios de nuestros seguidores por ahí me escriben en mensaje privado que cuando pase aquí al Santo Cristo Milagroso a visitarlo los tenga en cuenta y que mejor que hacer esa transmisión en vivo para que ustedes que están lejos se sientan cerca del patrón aquí de todos los fieles del Santo Cristo Milagroso así que vamos a hacer este recorrido, esta visita en especial para todos aquellos amigos que me han escrito pidiendo que cuando visita el Santo Cristo Milagroso los tenga en cuenta algo especial para todos ustedes amigo Francisco Arias, saludos hasta California Alejandro Ramírez, amigos saludotes y un saludo también para cosas de Tanoato Lili Blanca, saludos amigos, muchas gracias Lili hola amigo Polo y Lupita, saludotes Elisa también, saludos hasta Santana California Brian no sé por qué me dice que el cubrebocas está puesto mal por ahí que me digas y para pues enmendar ese error si es que lo tengo mal pero según yo así está bien Lupita Vázquez, saludotes y pues vamos a ingresar también amigo Omar, saludos hasta Ciber Palace por ahí muy ricos los cafés, los frappés, saludos amigo Omar pues vamos a hacer esta visita y pues vamos a hacer esta visita y pues vamos a hacer esto y pues vamos a hacer esto vamos a hacer esto ytletas Gracias. 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 Vean estas placas. Dice. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Se comenzó este templo el 23 de diciembre de 1872. Por aquí está el dato que se terminó de construir en 1934. Y esta placa también que nos dice. Mención honorífica de los señores curas Herculano López, Rafael Arroyo, Manuel Cerrato y J de Jesús Rojas por sus actividades desplegadas en favor de este templo. 1872-1934. Jorge Gómez. Muchas gracias. Qué bueno que están en sintonía en esta transmisión en vivo. Un saludo ahí para todo el equipo de Ciber Palace. Aurora Pisceno, hermoso Santo Cristo milagroso. María Guadalupe Ayala Espinosa. Dice. Qué lindo mi Santo Cristo y mi pueblo bello. Amigo Emanuel, un saludote. Por aquí mañana están las primeras comuniones. Mucho ánimo amigo. Por aquí también encontramos estas placas de las peregrinaciones. En agradecimiento aquí al Santo Cristo milagroso. Por ejemplo aquí 50 aniversario de la peregrinación. de la diócesis de Tula. Por aquí también peregrinos de Tijuana agradeciendo su 50 aniversario en el año 2007. Estas placas de agradecimiento. Y aquí también esta placa que dice Señor Presbístero, don Manuel Cerrato, cura que fue de este lugar aquí en esta parroquia debe en gran parte la construcción de este templo y la imagen y devoción al Santo Cristo que aquí se venera. Claro que sí amigo Francisco ahorita vamos a ver este buscar un ángulo para ver los avances de la cúpula. Yo creo que por aquí vamos a ver desde el exterior aquí desde la plaza que ya se empieza a ver el avance de la cúpula. Mientras mandamos saludos. Escare Hornelas siempre atenta aquí a nuestras transmisiones. Saludote y esperamos también que pronto puedan venir aquí a Tanuato a visitar al Santo Cristo milagroso. Un poco de nuestra plaza. Un poco de nuestra plaza. Jesús Murillo saludotes hasta Las Vegas. Por aquí podemos ver el avance de la cúpula. Este es el ángulo principal. La fachada principal. La fachada principal queda aquí a la plaza. Vamos a ver desde este lado para tener una mayor toma, un mayor acercamiento aquí a lo que es nuestra plaza. De este lado vemos el avance a la cúpula. Vean, amigo Francisco, este avance que ya está casi terminada, la cúpula aquí del Santuario del Santo Cristo milagroso. Muchas gracias a todos por estar sintonizando esa transmisión. Pues un pequeño recorrido por aquí, por nuestro Santuario del Santo Cristo milagroso. Y por la plaza. Muchas gracias a todos por haber sintonizado esta transmisión en vivo. Gracias por sus saludos. ¡Adiós! Y ya se escuchan las campanadas. Muchas gracias. Gracias a todos. Espero que hayan disfrutado de este video. Que tengan un bonito fin de semana. Pues nos vemos hasta la próxima aquí en Living Tanuato. Y no se olviden también de suscribirse a nuestro canal en YouTube. Vamos a subir este video. Por ahí va a estar también en YouTube. Muchas gracias a todos los que nos siguen en YouTube. Y pues saludotes también para los que próximamente verán este video en esta plataforma de YouTube. Gracias y nos vemos hasta la próxima aquí en Living Tanuato. ¡Gracias! ¡Gracias!